Yo no sé de dónde sale este cuento que supuestamente tenemos diseño perfecto, porque no más de entrada con la mano derecha puedo. Mientras que con la mano izquierda. A ver, cerebro. Hey, gente bonita, qué tal? Sean ustedes bienvenides acá a mi canal de YouTube. Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. Gracias por darse una pasada. Este es nuestro hogar para darnos cariño geek y un poquito, mucho de amor. Muchos abrazos y muchas nerdes, donde los lunes hacemos un show en vivo que se llama Roja y donde los domingos tenemos misa católica y cristiana. Solamente que en vez de ir a una iglesia a escuchar a alguien hablar, nos encerramos acá en el búnker de Roja para jugar Doom, porque ya saben qué mejor religioso que aquel que va hasta el infierno mismo para asesinar a todos los diablos que viven allá abajo. Me entienden? Y donde a veces cuando tengo tiempo me doy una pasada por la sección de comentarios de este canal para levantar las mejores preguntas que ustedes me dejan y comenzar a escribirlas en una hojita aquí al lado de la computadora, solamente porque con el tiempo esas hojas se van acumulando y se vuelven hoja tras hoja tras hoja de todos sus comentarios. Material que luego creanlo o no funcionan como domis espectaculares de panfletos que se entregan en la calle para poder entonces llevar aquí en una gran mochila para regalarle a las chicas que están en la escuela de patinaje. Esa que está aquí abajo, ahorita de mi casa, donde están ensayando técnicas de entrega de panfletos en patines de cuatro ruedas. Y así sus comentarios sirven para ayudar a formar a estas personas del mundo del patín para que si algún día potencialmente sean campeones o campeonas de este roller derby que yo llamo Roja Responde. Vámonos con sus preguntas, dice Sara de noche. Es bien complejo responderle a personas que entre comillas opinan acerca de las infancias trans, pero que lo hacen basándose en datos que ellos mismos se inventan. Cómo se lidia con esta gente? Y de por sí este tema es sumamente complejo. Hay tantitos patrones de cómo la gente enfrenta a los desconocidos. Uno en particular que conocemos y dominamos, que es el cómo la gente responde a las cosas cuando son personas que se les enseñó desde chiquites que le deberían de tener miedo a cosas externas. Y justo esa pregunta de cómo lidias con gente que se inventa de cualquier cosa con tal de argumentar contigo, porque luego tu posición, por lo menos en el ámbito de estas cosas en las que estás tratando de discutir, es bastantes veces más informada que lo que sea que te están aventando estas personas. Digo, si lo piensas, el mero hecho de que se tengan que inventar cosas comprueba que no tienen nada. Y digo que este es un tema bastantes veces más complejo de lo que parece, porque si hay gente que tiene este pensar en la vida y además es un grupo a veces muy mayoritario, de verdad que sí existe una necesidad para que existan varios científicos y científicas de la comunicación que trabajan en estrategias del cómo hacerles llegar un mensaje. Pero bueno, en este caso y sobre todo conociéndote a ti, Sara, que para la gente que no sabe es una espectacular mujer transgénero, síganla en Instagram. Quisiera hablar más desde el punto de vista de él, cómo le es para una persona de la diversidad, platicar con gente que genuinamente no nos cree o el tío ahorita en la Navidad que va a decir de estupideces o la prima que realmente no entendió y está así como a dos de hacer ese terfa y tú eres parte de su familia y de cómo es posible que mi prima feminista ahora no quiera que yo. En fin, pues lo primero que hay que tener presente es esta regla de oro que hay que saber elegir nuestras batallas. Y pues sí, es que es evidente no le debemos explicaciones a nadie. De hecho, esto que hacemos que no la pasamos por la vida educando gente trans por arriba, izquierda, abajo y derecha y en últimas es un tantito de mucho activismo. Si lo piensas, nosotras somos como somos, pero que te tengas que tomar el tiempo de explicarle a por lo menos a seis personas por semana. La diferencia entre travesti, transgénero y transexual es comenzar un poco de responsabilidad. Imagínate que de repente llegará alguien a tu espacios de trabajo, que es una persona que resulta que vive en Alemania. Tú no te vas a sentar a decirle a ver, a ver, a ver, explícame cuál es entre alemán, francés y español. O sea, son personas diferentes. Es que no saben cómo referirme a cada quien. La gente insiste que nosotras personas trans debemos de estar siempre explicando nuestra existencia y por consecuencia, entonces una se tiene que volver experta en biología, genética, teología, psicología social, argumentación, feminismo, historia del feminismo. Aunque también nomás para dejarlo ahí en la mesa es bonito activismo. También depende de las personas. Vale la pena tomarse un poquito de tiempo, porque lo juro que hay gente que piensa que tú entras al baño y no, pues este es mi cepillo de diente trans. Este es mi inodoro trans. En fin, lo digo porque de verdad que no a todo el mundo hay que responderle de cosas, pero dejando eso de lado, cómo lidias tú con tu tío transfóbico o con esta persona que está inventando de cosas. Y esos son sus argumentos súper sólidos para discutir contigo y como gran fan del debate, como lo he sido toda mi vida, hablemos un poquito de técnicas de debate con personas que genuinamente no quieren que tú existas. Y el primer paso en todas las relaciones de negociación es que tienes que entender. Y si no se entiende, tienes que establecer el motivo por el cual esta persona está contactando contigo. Y lo digo porque si una persona se acerca contigo para decirte de estupideces y luego te pone a ti toda la presión para refutar esas estupideces, entonces de entrada puedes comenzar a medir el qué es lo que está buscando. Y la verdad es que opciones hay miles. Hay gente usualmente güeyes, como con masculinas frágil que todo lo que quieren es establecer como su dominancia. Yo sé más de tu tema que tú. Yo entiendo más de lo tuyo que tú. Y luego proceden a decir todo tipo estupideces del mismo tema en particular y te lo quieren explicar. Pero bueno, como por algún motivo tú amenazas a estas personas, entonces responden con tratar de hacerse más presentes que tú y listo. Eso es lo único que necesitan sentirse más presentes que tú. Hay personas con quien podrás negociar eso y otras personas con quien la neta, neta lo mejor que puedes hacer es dejar que pase su ego por encima tuyo y hacerte un lado y listo. Lo único que quieren es ser el más grandote de la habitación. Pues bueno, adelante, don pendejo. Pero también otro motivo puede ser gente que de plano les enseñaron que lo tuyo no va, no debería de existir, pero te estoy viendo. Entonces ahora me compete que te tengo que corregir tu existencia hereje. Y pues por supuesto que otros motivos por los cuales la gente enfrenta lo nuestro con agresión es porque quieren hacer que las cosas se traten acerca de nosotres, no de lo que sea que está pasando en su mundo. Están pasando cosas horribles por ella, pero es mi culpa. Es súper injusto esto. Sí, pero el punto es que una vez lo reconoces. Entonces como que ya puedes medio racionalizar un poquito el cómo puedo yo desarmar este discurso de esta persona. Si eso es lo que quieres eventualmente hacer, hay que tener en cuenta que para muchas personas su vida está construida de tal modo que sus creencias ahora ya son identitarias. Y si de repente aparece algo que les ponga en prueba esas creencias, entonces esas personas en su cabeza ya no son tan válidas. Y lo digo porque pensemos un poco en esas personas que tienen como ni siquiera masculinidad, sino feminidad frágil. Estas mujeres que porque tú existes como mujer trans automáticamente piensan que tú estás aquí para borrar mujeres. Sería como decir que yo por ser persona mexicana al llegar a Estados Unidos, automáticamente quiero borrar a los estadounidenses y yo solo quiero estar aquí. Pues lo mismo en este ejemplo específico del caso de la feminidad frágil. Básicamente lo que están confesando indirectamente estas personas cuando nos acusan de eso es que se aprendieron a valorizar de modos identitarios tan solo por ser mujer suena bonito al decirlo y claro que por supuesto es una propuesta muy, muy, muy válida. Pero del otro lado, si todo tu valor está en ser mujer, este tipo de mujer y de repente llega otro corte de mujer que no es como tú, pues entonces ahora que soy yo, o sea, yo trabajé todo eso para ser mujer y ahora cualquier persona puede ser mujer. Siempre cualquier persona pudo haber sido mujer, pero en este caso en particular tú pones en duda todo ese rollo identitario que se hizo en su cabeza acerca de el de dónde sale su valor y digo este es un ejemplo en millones. Hay un sinfín de motivos por los cuales personas pueden ser agresivas o directas, pero el verdadero valor de hacer este ejercicio de tratar de identificar de dónde vienen los motivos detrás de su agresión ayuda a eliminar en chinga las personas que se oponen a ti por plataforma. Estas personas son las más difíciles y complejas de todas. En caso de que les quieras buscar convencer de que existimos y somos personas válidas que no sé por qué hay que convencer esto, pero me entiendes. Si te topas con alguien que está ahí por plataforma, esas personas hasta en potencia si creen en ti, pero ponen su plataforma enfrente de sus creencias personales. Un poco como los políticos. Habrá políticos que por supuesto que no tienen ningún problema con el matrimonio gay, pero el partido me dice que si yo no voto en contra del matrimonio y me quedo sin partido, entonces no, o sea, si no, si su único interés es odiar a la gente diversa, entonces es muy probable que esa persona sea una persona contratada para ese tipo de comunicación y todo lo demás, sus intereses personales y lo que hace con su vida demás. Para eso tiene una cuenta personal por allá de la cual nadie sabe y nunca en tu vida las vas a convencer de que están haciendo algo malo, a menos que las hagas pasar por un momento, pero de máxima epifanía, porque para que acepten que están en un error, pues tienen que ir no solo contra sus propias convicciones, sino que contra sus convicciones profesionales, contra lo que sea que se diga en público por sus colegas y todo su trabajo hecho desde antes. Ahora volvamos a este punto de los datos que se inventaron porque es real. Por ejemplo, este cuento de que las mujeres trans entramos a los baños a violar personas es la cosa más lejanamente falsa que existe. No hay estadísticas de que ningún hombre se haya hecho pasar por mujer para entrar a un baño a violar a ver un hombre violador va a violar el aviso de solo para mujeres y va a entrar a violar. Me explico, no tiene que vestirse de mujer para entrar y hacer esta como artimaña del no, nada de eso tiene que pasar. Y del otro lado sobran las estadísticas de mujeres trans que hemos sido violentadas en los baños de mujeres con el caso más dramático de todos. La historia de Alexa, quien fue indirectamente asesinada por mujeres y género que la reportaron de entrar a un baño de mujeres. Historia súper injusta, porque además Alexa era una persona sin hogar homeless y entró a un baño. Pero como estas mujeres y género odiantes se escandalizaron que una mujer trans usar el baño la reportaron con la policía y luego dejaron sus datos por ahí en público y mágicamente tantitos días después apareció asesinada y aún a luz de todos estos eventos. La cultura popular es que las mujeres trans somos quienes entramos a violar los baños. No mames, pero el punto es que tienes que tener presente que estas leyendas urbanas, estos mitos, estas historias para estas personas no son leyendas, mitos e historias. Y entonces ahí viene el segundo ejercicio que te invito a que tengas presente, que cuando negocias con gente odiante, lo más difícil del proceso de la negociación es que para estas personas ellos no están haciendo nada malo. Hay un motivo por el cual toda la gente homofóbica, transfóbica, racista siempre comienza su línea de odio con yo no soy racista, pero yo no soy homofóbico, pero es que para esas personas lo que están diciendo, no lo consideran homofóbico. Es un poco de considerar, pero el ejercicio que tenemos que ejecutar acá es uno de tantita de empatía temporal para tratar de entender cómo estas personas sienten que su mundo va a mejorar después de hacer las culeradas que están haciendo, porque entonces así podemos de nuevo desarmar su discurso de un modo u otro. Ahora volviendo al ejemplo este de las navidades con la familia o las reuniones en casa, cómo se hace para negociar alrededor de esto? Y pues sí, lo que dije al comienzo es un hay que elegir nuestras batallas es la regla de oro y siempre es más fácil huir y a veces es lo único que puedes hacer y lo recomiendo. Tu paz mental viene primero. No siempre hay que ser guerreras o guerreros y ojo que en eso las técnicas de el huir no necesariamente tienen que ser el inercerrarte tu cuarto y no volver a ver a nadie. Hay millones de modos de manejar la conversación para que simplemente no enfrente lo que sea que tú quieres que se enfrente. Por ejemplo, en el caso de mi familia hay dos o tres temas que son muy complejos porque hemos pasado por raras historias aparte de mi transición. Y entonces cuando tenemos reuniones grandes de familia, tenemos temas que vetamos a hablar. Saben que hoy vamos a cenar, vamos a platicar y compartir en familia y no vamos a hablar de la tía chucha y sus cosas. Ok, y ya tache al que levante el tema o simplemente un por favor no lo hablemos y seguimos con todo lo demás. Pero te regalo un ejercicio de la diplomacia social en casa que yo aplico a veces. Y es que si tú quieres dirigir la conversación de la gente, a veces puedes desmontar puntos agresivos por mero hacer uso de preguntas inteligentemente puestas. Normalmente cuando tú discutes o cuando entras en un debate argumentado, se considera barato o literal el fin del debate cuando tú conviertes la discusión del tema en sí a lo que se llama ad hominem. Entiéndase el momento en que una discusión las cosas se vuelven, eres un pendejo. En vez de hablar del tema en particular, cuando ya se está hablando de gente ad hominem, entonces ya no estás hablando del tema del cual se está discutiendo. Pero en este caso en particular queremos evadir el tema. Entonces en este caso te invito a abaratar la discusión, pero para alejarla de los temas pesados y calientes. Si de repente por ahí aparece un tío que tiene un tema muy presente que en últimas te afecta a ti, siempre puedes encontrar algún modo de vía alguna pregunta, llevarlo a algo personal y que en últimas no sea de lo que se está hablando. Es que estas feministas están haciendo un desastre, quieren romper las ciudades, son súper agresivas y esos no son modos. Por principio activista, lo primero que me saltaría a mí con una serie de afirmaciones de esa calaña sería responder un momento. Las feministas si están haciendo cosas válidas porque han intentado todos los otros caminos de la existencia menos este. Y ahora sí se está hablando de ellas, pero como la idea es evadir, entonces uno de los modos en los que puedes llevar la conversación es simplemente voltearla hacia cosas de él. Sí, tío, es todo un tema. Oye, pero nunca te veo como las cosas en el rancho y ya si quieres seguir hablando de temas feministas, pero dentro de este espacio también puedes colar como con guante blanco una que otra mención. Oye, cómo van las cosas como con la tía y la abuela y en el rancho? Porque de repente vi en Facebook que están teniendo todo tipo de problemas con sus jefes que son como misóginos. Ya sé, son ejemplos, pero no más para dejarte ahí la herramienta. Hay un ejemplo muy bonito que explican en Zootopia donde la gente Judy Hopps explica que lo mejor que se puede hacer para dirigir la conversación es siempre responder preguntas para las cuales tú sepas la respuesta. Entonces, si de puro chance te hacen una pregunta a ti, luego lo que proponen en Zootopia es que tú te auto hagas una pregunta y respondas eso. Ya sé, es una caricatura, pero el ejemplo es sólido. Oye, ya qué onda? Cuando nos vas a traer un novio para ya saludar aquí en las reuniones familiares, a lo cual la técnica Judy Hopps sería responderle que si soy feliz viviendo sola, soy muy feliz viviendo sola tía. Y de nuevo es un ejemplo, pero solo quiero dejar ahí en la mesa que la herramienta más fácil para poder dirigir conversaciones siempre van a ser las preguntas, porque la gente que te está escuchando esas preguntas por lo general va a sentir que se está hablando de ellos o de ellas. Muy bonito, pero eso no es lo que me preguntaste Sara. Lo sé. La pregunta era el cómo se habla con gente que es odiante, que se está inventando de cosas raras y de tal modo que yo les pueda comunicar algo. Y de nuevo, como lo decía al comienzo del video, hay científicos de la comunicación que trabajan el cómo se le habla a estas personas por fines que en últimas podrían ser de desarrollo social necesario y que afortunadamente han publicado bastante de lo que encuentran. Y en eso entonces platiquemos acerca de cómo opera la psicología de la gente odiante cuando enfrenta cosas que genuinamente no son cosas con las que saben lidiar. Y creo que el mejor pelito que jalar para poder encontrar o el cómo desarmar este dilema es esto que se usa para comunicarse con la gente muy profundamente religiosa. Ojo, no es que esté implicando que la gente religiosa sea automáticamente odiante, solamente que el proceso del adoctrinamiento religioso suele llevar a la ignorancia y la gente odiante suele ser odiante por ignorante. Y hay un patrón literal observado en el cómo se comporta la gente religiosa a la hora de enfrentarse con cosas con las que simplemente nunca pensaron que se iban a enfrentar. Y es que en estos procesos del cómo la gente ignorante lidia con cosas, lo primero que hay que entender es que las decisiones ya están tomadas. Tristemente, a veces ni siquiera por ellos o ellas, sino porque alguien lo pensó, se los dijo y lo adoptaron. Pero bueno, por eso es que es un adoctrinamiento. El tema es el siguiente. El cerebro humano piensa para no tener que pensar. Entiéndase, si cada vez que tuviéramos que abrir una puerta, tuviéramos que descifrar cómo funciona el mecanismo de abrir la puerta, estaríamos consumiendo todo tipo de procesos cerebrales para ser súper creativos y creativas todas las veces para en última solución al problema. Todas las veces. Pero como ya aprendimos cómo se abre una puerta, entonces de cierto modo no nos tenemos que cuestionar ese saber o conocer cada vez. Como ya estamos ejecutando sobre decisiones tomadas, nuestro cerebro no tiene que estar pensando cada vez que se topa una puerta. Y por qué traigo todo esto a colación? Porque entonces hay que entender que como las decisiones ya están tomadas y por el hecho de que muchas de esas decisiones no son tomadas de modos internos, sino simplemente se les alimentaron a estas personas. Entonces aquí no sirve hacer uso de la lógica, porque estas personas están reciclando conocimiento y están simplemente colgando sus pensares sobre cosas que ya están predecididas. En el caso de la gente que fue adoctrinada de modos muy fuertes por la religión, básicamente a estas personas se les programó desde chiquites que no cuestionen lo existente, porque como funciona el sistema de la educación de iglesia a todo aquello que tú levantes una duda o pregunta o una duda que no sea consistente con lo ya escrito o lo ya decidido, entonces a esa persona se le debe de decir tú no tienes fe, tienes que creer que las cosas son como son y no debes de cuestionar eso. Con el pasar de los años, una persona que se le dice no cuestiones, no pienses, no cuestiones y acepta lo que se te diga. Evidentemente no desarrolla el músculo de la curiosidad y estas personas prefieren un mundo que no cambia. El problema es que el mundo siempre va a cambiar. Así sean las únicas personas que vivan en la isla o si sean parte de una población de miles de millones de personas. Este tipo de enseñanza en particular fomenta la ignorancia y qué es lo que sabemos acerca de la gente odiante que son ignorantes. Entonces acá tenemos un poquito de plastilina con el cómo trabajamos para entender la psicología de la gente odiante, que hasta se tiene que inventar cosas para ver entonces cuál es el lenguaje que nosotras tendríamos que usar para responderles. Y es que el cuento es que la gente que es ignorante por temas de la psicología de la ignorancia suele ser fácilmente manipulable por el miedo y le tienen miedo a muchas cosas. La curiosidad es el primer paso para eliminar el miedo. Evidentemente los procesos de religión saben de esto. Fueron diseñados por personas muy listas o muy malvadas que planearon el cómo se implementa el adoctrinamiento religioso. Ya han pasado miles de años del sistema de la religión y por algún motivo todavía no se ha derrotado a Satán. O sea, es como si el MCU siguiera por dos mil años y Thanos todavía estuviera por ahí, como asomándose por ahí atrás. Se ha puesto a pensar en eso porque la iglesia después de miles de años todavía sigue enfrentándose contra la existencia de este Satán. Y es que resulta que los miedos intangibles por terceros son los más funcionales, porque como es un tercero indescrito, cada quien lo va a observar alrededor de sus propios miedos personales. Lo que persona religiosa ve en Satán va a ser muy diferente que a lo que persona religiosa ve ve en Satán. Y lo digo porque hay un buen de estudios que topan que si tú aplicas esto de el miedo intangible a un tercero en tu comunicación, entonces es posible que la gente odiante también escuche tu mensaje. Ahí les dejo que si hay estudios de gente que topa que si tú le comunicaras a algunas personas que el motivo por el cual llegó el COVID al mundo es por culpa de un diseño chino para eliminar México y eventualmente conquistar, entonces al parecer la gente estaría dispuesta hasta usar su tapabocas de noche y durmiendo con tal de eliminar al malvado, al enemigo, con tal de ser parte de la lucha. Mayoritariamente hablando, la gente ignorante les gusta ser parte de las resistencias, porque entonces en manada están lidiando contra esos miedos intangibles por terceros que se están usando para manipularles. Y lo más importante de observar acá es que como estas personas se les crió sin curiosidad y sin procesos de desarrollo de curiosidad, y sobre todo con terceros intangibles que se usan para asustarles. Entonces la consecuencia lógica, cosa que tienes que tener muy observada es que no van a haber matices como son parte de la resistencia, como son parte de la batalla. Entonces si tú no llevas su exacto mensaje, técnicamente estás en la contra. Y entonces volviendo al punto de la gente que se tiene que inventar de cosas, pues hay que tener presente que si tú le respondes con los hechos, no solo te estás posicionando como su enemigo. Acuérdate que esta persona piensa que está haciendo el bien, sino que también en su lógica estás validando su pensar, porque al responderle tú a una persona ignorante con una genuina defensa, lo primero que van a decir es si me está respondiendo es porque le di algo golpeó una vena, no cuircito. Desafortunadamente esto quiere decir que responderles directamente no es una estrategia tan inteligente. Curiosamente, y esto también viene de estos como estudios de cómo comunicarse con estas personas. Lo mejor que se puede hacer para desarmar sus mensajes es que alguien afín les diga que están haciendo las cosas mal, que alguien dentro de la lucha y dentro de la resistencia en su cabecita les diga eso no está tan chido. Hay un caso en particular de un programador que un día decidió que iba a dejar andando un bot en Twitter para responderle a la gente racista literal con un mensaje de no sea racista. En algún momento decidió comenzar a mover el cómo se presenta el bot ante la gente para ver si genera reacciones diferentes. Primero hizo uso de un avatar de una persona negra, una caricatura de una persona negra, cosa que entonces él descubrió que radicaliza el mensaje. Un racista que ve que una persona negra le responde se siente validada porque entonces la lucha está funcionando. Este personaje luego cambia el avatar de este bot para que muestre una caricatura de un hombre blanco y al escribir desde la posición de un hombre blanco, ahora diciéndole a otro hombre blanco, lo que no discrimines o eso que estás diciendo racista. Resulta que los racistas le bajaban de huevos. Entonces, cómo aplicamos esto a lo nuestro? Por ejemplo, en el tema de las feministas radicales trans odiantes, creo que es hora de tratar de elevar que otras feministas cisgénero tomen tantito la batuta. Quizás nuestro problema con mujeres trans es que nos estamos enfrentando directo con la gente que nos acosa, que de paso, si es lo único que puedo hacer va, pero también siento que vale la pena abogar porque no exista tanta pinche tibieza y entonces que estas mujeres cisgénero también se tome la labor de decirle a sus amigas. Oye, amiga ya deja de maltratar a las personas trans, por favor. Y eso puede tener mucha más efectividad a que nosotras las personas agredidas vayamos a poder convencer a que nos está agrediendo todo el día, no? Pero estas situaciones de discusión y plática confrontacional, pues evidentemente no se tratan acerca de encontrar detrás de que nos vamos a esconder. Traigo todos estos puntos que te estoy diciendo acerca de la gente religiosa y su miedo a los terceros intangibles y el cómo son personas que no manejan curiosidad y como la ignorancia despierta justo el tener falta de curiosidad y miedo a todo para dejarte aquí la llave del debate con la gente odiante funciona muy bien, pero requiere de confrontación directa y sobre todo requiere de mucho tiempo y paciencia. Entonces nada de esto que voy a decir ahorita sirve si estamos llevando una lucha contra alguien que genuinamente no quiere escuchar. Y es que si las decisiones ya están tomadas, lo que toca cuestionar, entonces no es el mensaje de la decisión de lo que sea que nos estén diciendo. No hay que cuestionar el insulto. Yo sé que suena raro, suena como un espera, me estás diciendo que si alguien me violenta, entonces yo no me debería defender con eso. Pues más bien como si fuera una movida de box. Tienes que esquivar el puño y luego ver dónde está la debilidad para tu contraatacar hacia allá. Y la debilidad de la educación religiosa es muy famosa, es el hacer preguntas, pero más aún el por qué esto funciona es porque hace uso de un músculo en particular que es tu herramienta. Y es que tienes que cuestionar a la gente acerca del cómo llegó esa conclusión. Si logras sentarte un día con tu papá homofóbico y tienes la paciencia para tener esta discusión, preguntarle el cómo chingados papá llegaste tú a pensar que un hombre gay no le va a ir bien en la vida. Cómo chingados mamá llegaste tú a pensar que la gente gay es lo que sea que diga. Y ahí estoy súper simplificando. A veces toca como rascarle un poquito y aplicar como karate verbal para que te cuenten la historia de la primera vez que conocieron a una persona trans y descubrieron que no quieren que la gente sea trans. El punto es que si tú logras trabajar el cómo la gente llegó a sus prejuicios, entonces logras despertar todo el hoyo en su operar mental. Les haces cuestionarse el prejuicio en sí, porque mero si de repente resulta que tu mamá te dice no es que yo una vez vi en la tele a una mujer trans que habla de las cosas que no me gustan y entonces no es que eso no puede ser así, eso es indecente a ella le puedes decir tú y en cómo me parezco yo a esa persona de la tele. Y no más por dejarlo en dicho he visto funcionar muy bien, pero el problema es que para poder tener este nivel de debate y discusión con alguien odiante hay que compartir y hay que tener a esta persona odiante en una posición tal que esté dispuesta a abrirse contigo como si fuera una amiga a veces. Y eso es difícil por un sinfín de motivos, porque a veces mero por estarte presentando un modo diferente a como quieren que te presentes, que no puedes hacer nada porque eres una mujer trans, ya no te van a hablar de nada. O otras veces simplemente están negociando internamente con bestias mucho más grandes que tú y entonces tienen como un caparazón puesto encima y solamente te van a dar información así como muy escueta. El punto aquí es que tienes que hacer que la gente piense a veces un poquito a las malas y por eso es que digo que hay que elegir las batallas porque la neta, la neta, crees tú que vas a convencer a una trans odiante sentándote con ella a tomar el té para que ella te cuente de cuándo fue que decidió que la gente trans somos personas horribles que no deberíamos existir y amenazamos a la existencia de las mujeres? Difícil, pero puede que suceda. Hay un último punto que quiero dejar ahí en la mesa, que lo recomiendo mucho cuando la gente me pregunta a mí el Ophelia, cómo hago para salir del closet con mi familia? Que es una estrategia de comunicación que yo uso bastante a veces, que viene del libro de la negociación, pero pues de empresas, pero que funciona muy bien. Y es que si tú eres una persona de quien tu palabra está en duda, entonces necesitas de alguien que te valide. Si tú quieres salir del closet así, lo mejor que puedes hacer es tirar la bomba y luego con ayuda a una persona tercera. Entonces que alguien valide lo que acabas de decir, porque lo que tú le dijiste a tus papás lo van a tomar como locura. No está loco. Ahora se quiere tras vestir todos los días, pero de repente llega el tío amigo que tu mamá no sabe que también cuatea contigo y el tío le dice no es que así es. Y de paso hay gente trans muy exitosa. Lo que se habla, lo habla, le endulza la oreja y se comienza a cuestionar él. Será que entonces soy yo quien está mal? Esto de nuevo estrategias que funcionan en espacios muy específicos. No es como que de repente puedes tratar de negociar con algún hombre ultra conservador en Twitter y luego buscar un amigo de ese güey que te dé la razón a ti tras bambalinas. Obviamente esto es más como algo como para tipo familia y gente que tú creas que merite echarse el tiro porque de nuevo no le debemos explicaciones a nadie. Y en últimas vamos a seguir existiendo. Así que el otro modo de lidiar con esto es tu seguir con tu vida, ser feliz internamente, dejar de lado toda esta presión de que todo el mundo te tenga que aceptar a todas horas, porque en últimas tú eres quien tiene que vivir contigo todo el día y las otras personas que se acostumbren y que entiendan que con el pasar de los años vas a ser más tú y menos de lo que sea que quieren que seas. Pero bueno, millones de tips de cómo hablar con la gente odiante. Pero la verdad es que desde lo personal yo soy la primera en huirle a las conversaciones y dejar que las cosas pasen por su cuenta y que ya lo vean y lo lidian. Y luego si quieren lo platicamos. Eso sí, la actitud en todos estos procesos es de que quien está mal o confundido o que no entiende las cosas son ellos. Nunca te sientas mal por ser quién eres. Si alguien se acerca y te dice eres trans con esta implicación de que es algo súper feo y horrible, lo mejor que le puedes decir es lo sabías? O sea, qué pedo contigo y ya porque en últimas es la verdad que pedo con esa gente. Gracias millones por dejarme sus preguntas. Voy a seguir respondiendo todo lo que pueda en el canal directamente o aquí o en estos videos. Solamente quiero que sepan que les quiero un chingo, pero no creo que esos videos están hechos solamente hablados por hablar. Si me siento a escribir los guionarlos, investigar un poquito más de qué hay por ahí y ese ejercicio de investigación no saben lo fértil que es. Creo que también soy un poquito como John Key de la curiosidad o algo así. Pero bueno, si dije alguna bobada, ya saben, déjenme un comentario que igual lo leeré. Les quiero mucho. Gracias por pasar. Ustedes hacen que este canal sea especial. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!